Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme Y en mi afligio Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho De cíper canta que has hecho De mi pobre corazón Al cotorro abandonado Y a mí el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por su ausencia no comía Al verme sola el otro día También se fue ¿Quién sabe si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí